Joshua Witherford de SNK ha confirmado durante el panel de EVO 2024, que estan desarrollando un nuevo juego de Art of Fighting y un RPG de accion de Samurai Shodown. Witherford menciona que SNK esta trabajando en varios proyectos y busca contratar mas personal para llevar a cabo estos juegos, el nuevo Art of Fighting traeria de vuelta a South Town con la estetica de los años 70, mientras que el RPG de accion de Samurai Shodown promete sorpresas y es uno de los proyectos en los que el mismo esta involucrado. Estoy seguro que muchos no conocian esta noticia por lo que quise compartirlas con todos ustedes y plantear una pregunta a la comunidad, para generar debate entre ustedes, me encantaria conocer su opinion, creen que SNK deberia utilizar sus IPs para expandirse en otros generos de videojuegos y salir asi un poco de los juegos de pelea? Como bien escucharon anteriormente, al parecer SNK al menos quiere intentarlo, ya que el nuevo Samurai Shodown no sera de peleas, sino que sera un action RPG, es decir algo cercano a juegos como Final Fantasy o Tales of Arise, donde podremos movernos con nuestros personajes y combatir mediante comandos, contra enemigos comunes o jefes. Siento que es un genero de juego que le queda muy bien a esta franquicia, sin embargo un hack and slash, tambien podria ser un muy buen genero para Samshou, ya me imagino jugar con Haomaru o Nakoruru combatiendo hordas de enemigos, desparramando sangre a los God of War, y pues entonces, que otras franquicias de SNK podrian salir en un futuro con otros generos? Art of fighting ya se ha dicho que sera otro juego de peleas, al igual que Garou, pero yo siento que algo increible que pudieron haber hecho con Art of fighting, es hacer que sea del genero beaten up, como por ejemplo, Street of Rage, caminar por las calles de Southtown eligiendo entre 4 o 5 personajes tales como Ryo, Robert, King, Yuri o Takuma, para ir derrotando hordas de enemigos junto a tu compañero, o hasta jugando online de hasta 4 o 5 jugadores, el beaten up de toda la vida, el barrio contra mi y mis colegas basicamente, siento que es un genero que le va como anillo al dedo a una franquicia como Art of fighting, ustedes que opinan? Otro genero que podria explorar nuevamente SNK, es el genero de survival horror, un genero que ultimamente esta en boca de muchos y esta entregando grandes titulos, hace tiempo SNK saco el juego de Athena Awakening from the Ordinary Life, un juego de Playstation 1 con influencias del survival horror y RPG, en donde nos ponemos en la piel de un Athena de otra linea temporal, la cual debe enfrentarse a cosas aterradoras, y no digo mas para no spoilear, pues planeo jugarlo en directo, asi que aprovecho y meto spam para que me sigan en Twitch o Kik que streameo en las dos plataformas, asi que si, pronto estaremos jugandolo, muy probablemente en octubre para el mes del terror, asi que los espero, ah y ya que estan tambien siganme en mi canal secundario SKETGAMES, que estamos muy cerca de llegar a los 10.000 suscriptores, asi que agradeceria mucho que me ayudaran con el ultimo empujoncito, muy bien dicho esto, SNK podria hacerle un remake a este titulo, o bien elegir otro personaje de sus IPs o franquicias para explorar este genero, que personaje se le viene a la cabeza para un titulo asi? a mi se me ocurrio contar la historia de la saga de nest, pero bajo la perspectiva de un survival horror, tomando como protagonista a un personaje X o tambien tranquilamente podria ser una indefensa Sylvie, la cual es expuesta a brutales y viles experimentos que van a acabar poco a poco con su cordura y en donde tendremos que luchar con un sinfin de humanos modificados que se ven de maneras grotescas para finalmente escapar, elegia a Sylvie mas que nada por el hecho de estar involucrada en nest, pero al mismo tiempo no, ya que ella no estuvo en la saga de nest del 99 al 2001, por lo que no modificaria nada en ese aspecto, y el lore de estos juegos transcurriria igualmente, pero siempre me llamo la atencion el lado grotesco de la saga de nest, los abominables experimentos que se hicieron, los clones que murieron incluso antes de tener conciencia siquiera, sangre por doquier, hambre, miedo y mas temas de esta saga que podrian bien abordarse en un survival horror, luego tenemos otros generos de juegos tales como los plataformeros, shooter y demas, y ahi me gustaria escuchar su opinion al respecto, que franquicias o personajes elegirian para otros generos, crees que SNK deberia apostar un poco por otros generos para su compañia? yo siento que ya tiene muchisimos juegos de pelea, y podria utilizar alguno de estos o algunos personajes de los mismos por su rico lore, para abordar, otra perspectiva de los mismos, esta bien joseorochik34, si quieres seguir en el mismo estatuto, status quo sigue asi, yo solo estoy exponiendo una idea a la comunidad, ya que los personajes y lore de las franquicias de SNK son increibles, y siento que no deberia desaprovecharse, asi que bien warriors, hasta aqui llega el video del dia de hoy, que generos de juegos te gustaria que abordara SNK, o sientes que deberia enfocarse solamente en los juegos de pelea, los leo en la caja de comentarios! Agradezco a los Kino Fighters de este mes, Dantrex Forever y Garakapo111 por apoyar el canal, con su membresia, muchas gracias, tambien le mando un saludo enorme a mi suscriptor de streamlus, blazes12, y le mando un abrazo grande a mis suscriptores de kick, god of coffee, dantrex forever, diego mtz202 y garakapo111, muchas gracias a todos! Recuerda que puedes unirte como miembro del canal y disfrutar de los siguientes beneficios, con la membresia fighter, ya puedes usar emotes en los comentarios de mis videos, y obviamente tambien en los streams, ademas de tener una insignia personalizada, con la membresia warrior, tu nombre aparecerá en cada directo que haga, luego con la membresia de Kino Fighters, seras saludado al final de cada video, y recibiras 3 cofres gratis en streamluts, para reclamarlos simplemente ve a la pagina de mi canal, selecciona mis cofres y ya podras abrirlos, estas cartas puedes utilizarlas en mis streams para molestarme con desafios, o simplemente para poner memes en pantalla, te recomiendo crearte una cuenta, ya que suelo regalar estos cofres para el chat, puedes utilizar la pagina desde tu PC o telefono celular. Y por ultimo la membresia para los millonarios, la de Kino of Warriors, sumado a todo lo anterior, te convertiras en patrocinador del canal, por lo que tendras 2 opciones, o bien promocionar tu producto, pagina o canal en uno de mis videos, o jugar en stream conmigo al juego que tu quieras, siempre y cuando lo tenga disponible, en un stream de 3 horas. Por otro lado, te recomiendo seguirme en Kik, en esta plataforma tienes el gran beneficio de ver mis streams sin ningun anuncio y contar con 60 emotes totalmente gratis, sin pagar por ninguna membresia o suscripcion, simplemente con seguirme. Y hablando de seguirme, te invito tambien a seguirme en mis otras plataformas, twitter, tik tok, facebook, instagram y mi canal secundario de youtube, skedgames, muchas gracias!